Hola mi gente, sigo por Punta Cana. Miren esta magnífica oportunidad para los que quieran invertir. Estos son apartamentos de dos y de tres habitaciones que se están construyendo aquí en Punta Cana, al lado de todo. Esto está, como quien dice, al lado del centro del pueblo. Un apartamento de dos habitaciones desde $96,600 dólares y villas de dos tipos. Hay de dos niveles y de un nivel con precios desde $156,000 dólares. Vamos a ver uno de los ejemplos de las villas. Ah, aquí está la puerta de entrada, entrando por esa puerta que ustedes están viendo ahí. Y ahí mismo, allá donde pasó el motor, ahí va, donde va el vehículo rojo, ahí va la autopista. O sea, esto está al lado de la autopista y en el centro prácticamente de lo que es esta parte de Punta Cana, donde están todos los hoteles, el área del centro del pueblo, todo, todo cerca, la playa ahí mismo. Bueno, esto está cerca de todo aquí en Punta Cana. Una magnífica oportunidad para los que quieran invertir, ya sea para alquilar, o ya sea para segundo hogar, o ya sea para primer hogar. Repito, apartamentos de dos habitaciones con dos baños y de tres habitaciones. Vamos a ver uno de los ejemplos de las villas. Que dicho sea de paso, se van a ampliar todavía más. Vamos a ver esta villa para que tengan una idea de cómo son las mismas. De este lado, tenemos en construcción de un nivel entre todas las que se están construyendo por aquí. Y de este lado, tenemos en construcción de dos niveles. Son villas que tienen un muy espacio. Tienen patio, un sitio. Vamos a entrar por el área de la matricina. Imagínense cuando esto esté todo en su frente, ¿verdad? Esto va a ser verdaderamente una belleza. Bueno, esta villa que estamos mirando aquí va a ser modificada, le van a ampliar más las áreas y sobre todo en el primer nivel. Vamos a entrar por aquí, por el área de la marquesina. Aquí usted tiene una marquesina para dos vehículos, pero aquí delante usted va a tener espacio para poner dos más. O sea que con facilidad le caben cuatro vehículos. Entramos por aquí, por la marquesina. Le enseño antes el área de patio. Fíjese. Miren el fondo. Esa es la parte atrás de aquella villa que da la calle. Entonces el patio está en el medio de las dos villas. Es decir, que tiene mucho espacio de patio. Vamos a seguir por aquí. Entramos a la villa y de inmediato nos encontramos con un baño de visitas. Esto va a ser modificado para ampliarla. Aquí tenemos una habitación con sus manos miradas. Y como les decía, desde aquí podemos apreciar la parte del patio. Miren. Por donde va el caballero, un poquito más allá, viene siendo donde termina el patio. O sea, todo ese espacio que ustedes están viendo entre las dos villas es patio. Mitad de aquella y mitad de esta. Vamos entonces a ver la parte del primer nivel antes de subir a las habitaciones. Aquí tenemos el área de la sala, de una sala amplia, que va a ser ampliada. Esa terraza, esa parte ahí se va a ampliar para un momento todavía más grande. Y por aquí tenemos la parte del comedor. Esta área, que está aquí, es el comedor. La cocina, una cocina amplia con su diseñador, con un modelo. Aquí están los caminetes. Y por aquí tenemos otra entrada. Esta es otra entrada a la casa que le permite a usted, si quiere tener personas que le ayuden, pues entran por aquí. Aquí está el cuarto de servicio. Eso va al frente, eso va lleno de un jardín bonito ahí, ¿verdad? Eso va a estar privado desde la calle. Y aquí usted tiene el área de servicio, el cuarto de servicio completo con su baño. Bien, entonces, vamos a ver la parte de arriba de las habitaciones. Ya vimos una habitación en el primer nivel, pero vamos a subir al segundo nivel para que veamos las otras habitaciones. Esto está hecho de manera preciosa. Esto es una terminación de primera y el precio va desde $156,600 dólares para las habitaciones. Aquí llegamos a donde está esto. Esto, si no, debe estar en el segundo nivel. Por aquí tenemos, esto puede ser un clóset, que usted tenga ahí para poner sus clósetes. Y vamos a ver la terraza. Miren qué señora terraza. Una terraza bien grande, bien bonita. Y vamos a ver la habitación. Esta es una habitación con su baño. Habitación bastante amplia, pero se van a poner todavía más amplias. Vamos a ver otra habitación por aquí. Esta es una segunda habitación. Tiene el segundo nivel, también con su baño. Y vamos a ver una tercera habitación. Hemos visto cuatro habitaciones principales. Miren, esta es la habitación más grande. La habitación principal con su baño. Y esta tiene walking class. O sea, estamos hablando de cuatro habitaciones. Una en el tercer nivel y tres en el segundo nivel. Más el cuarto de servicio. Desde la terraza, yo me voy a decir, vine a ustedes. Desde aquí. Desde la terraza. Me quiero despedir de ustedes desde esta parte del... De la casa, de la villa, aquí. Si a usted le interesa, usted me llama ahora al 809-974-2565. La puede separar para que no se la venda a otra persona con $5,000. Con $10,000, o sea, con el 10% del valor, perdón, con el 10% del valor, se firma el contrato. Se paga el 30% adicional durante el proceso de construcción y el 60% a entrega. Usted lo puede pagar de otra forma si usted quiere pagar más. No hay ningún problema. 809-974-2565. Este es un proyecto que tendrá de todo. Todo lo que usted se puede imaginar. Hay aquí piscina, área de juego para niños, seguridad 24 horas, al lado del centro de todo. O sea, usted me llama para mandarle más información. 809-974-2565. 206-2565. 54.565. 255.623. 255.622.